La historia del pensamiento ha sido colonizada por voces masculinas. Pero existen otras voces, múltiples, disonantes, disidentes. Esto es Palabras en Llamas. Sarah Ahmed nació en Inglaterra en 1969. Hija de madre inglesa y padre pakistaní, emigró con su familia a Nueva Zelanda. La migración, la identidad, los estudios postcoloniales están presentes en su obra que pueden marcarse en el llamado giro afectivo. ¿Qué es el giro afectivo? El giro afectivo es una tradición que se inicia con el cambio de siglo a fines de década del 90, a principios de los 2000. Desde la tradición filosófica, desde los estudios culturales, la crítica literaria, que fundamentalmente intenta concentrarse en el papel que tienen las emociones, barra, afectos, barra, sentimientos, en la vida pública, de alguna manera. Es decir, no pensar las emociones como algo meramente individual y meramente psicológico, sino el papel que tienen en la circulación, en la sociedad, en el espacio público, y el rol que tienen en ese espacio concretamente. ¿Cuál es el impacto del giro afectivo en la filosofía política? Bueno, en los hechos de la filosofía, sabemos, se ha dedicado a la cuestión de las emociones, afectos prácticamente desde siempre. Lo que viene a subrayar el uso del giro afectivo en contexto de la filosofía política es desmitificar esta idea de que las emociones pertenecen al orden privado y que son meramente individuales, mientras que las razones pertenecen al orden público y es lo que constituye un debate saludable en la esfera pública. Las emociones forman parte de la discusión pública. Una de las cuestiones que subraya el giro afectivo es que no existe tal distinción entre emociones y razones. Las emociones no degradan la lógica de la argumentación o las intervenciones en la esfera pública, sino que forman parte de ellas de distintas maneras. De manera que puede ser una manera que legitime la opresión o puede ser un gesto emancipatorio, pero que forman parte de la discusión pública, de la agencia pública, de la acción colectiva. ¿Y cuál es el aporte específico de Sara Ahmed en esta discusión? Sara Ahmed irrumpe en el debate que se ha iniciado a fines de los años 90, en el año 2004, con la publicación de La política cultural de las emociones, que es un libro que interviene en esa discusión, abrevando de filosofía feminista, teoría queer, teoría postcolonial. Hay un interés especial también de Ahmed sobre la cuestión racial. Ella misma es una persona racializada, su padre era pakistaní, ella fue dos veces migrante, su padre también. Hay algo de su historia personal que tiene que ver obviamente con sus intereses. Ella trabaja sobre distintas tradiciones filosóficas, pero también, eso es algo que me interesa subrayar, trae en el ejercicio argumentativo la tradición fenomenológica, sea de una manera muy explícita o en términos metodológicos. En ese contexto, ella subraya que, como otros académicos y académicas que intervinieron en la discusión, que los afectos o las emociones no son individuales, que no son estados psicológicos, pero además que a ella no le interesa tanto discutir qué es cada una de esas emociones que analiza en este libro de 2004, sino focalizarse en el modo en que circulan esas emociones, qué es lo que esas emociones hacen. El modo en que, como dice ella, ciertas emociones circulan en la sociedad, se adhieren a ciertos cuerpos, asignándole valor a ciertos cuerpos, dándole valor a otros cuerpos, por ejemplo, a través del ejercicio del odio o del asco, que son dos de las emociones que ella analiza en ese libro. Es lo que esas emociones hacen en esa circulación, el uso que se hace y cómo a través de esas circulaciones que se van constituyendo esas emociones. ¿Por qué llama aguafiestas a las feministas? ¿Qué fiesta vienen a arruinar? Esta denominación de aguafiestas feministas, que aparece en varios de los textos de Amén, y que es además el nombre de un blog que ella mantuvo activo mucho tiempo, retoma, resignifica, rehúsa cierta situación que muchas feministas hemos vivido a lo largo de la vida, que es que en el momento en que señalamos la existencia de una situación sexista, un chiste sexista, por ejemplo, somos acusadas de arruinar la fiesta familiar, arruinar típicamente la escena familiar. Ella retoma, resignifica esa idea, que obviamente en principio es peyorativa, que desacredita las intervenciones feministas, para señalar, bueno, justamente lo que deben, debemos hacer las feministas es intervenir de esa manera, esa intervención cotidiana arruinando la escena, arruinando cualquier tipo de reunión, señalando chistes sexistas, racistas, alusiones de distinto tipo, esa es la manera también de ejercer el feminismo, lo cual no quiere decir que sea en términos individuales, es de todas maneras un movimiento colectivo. Y eso tiene que ver también con el otro de los libros fundamentales de Amén, que es La promesa de la felicidad, publicado en 2010, donde ella muestra cómo no la experiencia de la felicidad en sí misma, sino justamente la promesa de felicidad está sostenida en un deseo del buen vivir, que es normativo en múltiples sentidos, es sí heteronormativo, pero es normativo en múltiples sentidos, donde hay un horizonte que supuestamente asocia la felicidad a determinados objetos, a determinados cuerpos, a desear determinadas cosas, y que uno hace más que refrendar, legitimar la desigualdad, porque deja afuera de esa promesa de felicidad a muchísimas personas. Por eso ella construye lo que llama un archivo de la infelicidad, como desde ese archivo de la infelicidad, que es la infelicidad queer, o la melancolía de quienes son inmigrantes, se cuestiona ese modo de legitimar las desigualdades, que es justamente esa promesa de felicidad, que es una promesa de felicidad que sabemos aparece desde hace décadas en los libros de autoayuda, pero es que a ella le llama la atención también que esa promesa de felicidad empieza a tener un papel en lo que son las políticas públicas, como si el Estado, los Estados tuvieran que tener un papel en la promoción de determinado tipo de felicidad, que está asociado al matrimonio heterosexual, blanco, a la reproducción, a tener determinado tipo de trabajos, etc. ¿Cuál es el origen de vivir una vida feminista? Vivir una vida feminista es un libro probablemente el más leído de Sara Ahmed, publicado en el año 2017, y que es resultado, por un lado, del blog Agua Fiestas Feministas, que supuso un diálogo muy importante entre Ahmed y las personas que comentaban, los diálogos que se generaron, con lo cual es un libro que es resultado de ese diálogo con distinto tipo de intervenciones. Pero además es el resultado de un momento fundamental en la vida académica de Ahmed, que es cuando ella renuncia a su trabajo en instituciones universitarias en el año 2016. Esa renuncia, ella al día de hoy se sigue definiendo como una académica independiente, esa renuncia se debió, y es parte de la reflexión de vivir una vida feminista, haber advertido que muchas de las denuncias por comportamientos sexistas y racistas en la universidad no eran escuchados. Es decir, que las instituciones universitarias, y seguramente otras también, habían construido una suerte de cómo sí se atendiera a esas cuestiones, pero que en los hechos lo que ella advertía, recogiendo testimonios de estudiantes y de académicas también, en su propia universidad en el Reino Unido, es que no había una escucha real, concreta y productiva con respecto a esas situaciones. Entonces, como un gesto propio de denuncia de su parte, ella renuncia a la vida universitaria, escribe, vivir una vida feminista, y dos libros también posteriores, que de alguna manera continúan en más de un sentido, donde una de las cuestiones importantes de ese libro es, hay una reflexión filosófica sobre el rol que tienen las intervenciones feministas cotidianas, en términos justamente de aguafiestas feministas, retomando ese concepto que ella había desarrollado antes. Es decir, la filosofía feminista en la academia, en las universidades, para ella sigue teniendo un papel muy importante, porque es importante que haya feministas en las instituciones dedicadas a la educación, también porque es importante un desarrollo filosófico y conceptual sofisticado para poder, para también volver más sofisticadas esas intervenciones en el espacio público, pero a la vez como las intervenciones cotidianas concretas de las feministas, aguando reuniones familiares, películas, obras de teatro, en el espacio público en general, suponen también la construcción de conceptos, digamos que en esa intervención concreta en el espacio público cotidiana, hay una construcción filosófica y conceptual, ¿no? Eso me parece que es importante subrayarlo, porque tiene que ver con el modo que tiene Amet de entender la filosofía, no solo el papel de la filosofía, sino cómo se construye filosofía. En La promesa de la felicidad compara la figura de la mujer problemática con la de la feminista aguafiestas. Ninguna de las dos puede comprenderse si no se las lee desde la perspectiva de una historia de la felicidad. Las feministas arruinan la fiesta sencillamente porque los objetos que prometen la felicidad no le resultan tan promisorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!